¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andas? ¡Vamos, Willy! ¡Hola, Willy! Tanto tiempo. ¿Qué dices? Hace como tres horas que no hablamos. Exactamente. Nos vimos hoy temprano, efectivamente. Una pregunta fuerte, Willy. ¿Qué hiciste entre el pase y esta hora? Tomé un desayuno impresionante. Un desayuno americano, continental, con frutas cereales, huevo revuelto, todo tipo de factura, bollería de todo. ¿Tres horas, Willy? Exactamente. ¿Vos no desayunas en la mañana? Sí, también, naturalmente. A madrugada. Hace un refuerzo. Un segundo desayuno. Pero yo tengo, como decía el general Perón, tengo dos mañanas. Ahora que Longobardi no nos escucha, ¿no? Y que estamos entre amigos. Longobardi. Sí. ¿Viene desayunado a la radio? No, no. Siempre muy frugal. Come al aire. Ahora está un poco ajado, porque está con esa dificultad física por el tema de la espalda. Claro. Pero no, 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 no ha sido. No pasa por ahí, sus excesos no pasan por ahí. ¿Y qué tiene otros excesos? No, no, digo, en este caso no pasa por ahí. Ah, en este caso no es de la alimentación. Perfecto, perfecto. Ok, perfecto. ¿Y solo desayunaste en estas tres horas? Solo desayuné, exactamente. Sí, sí. ¿Desayunó lento? Ordené algunas cuestiones domésticas, por supuesto. Ah, muy bien. Pero fuera de eso, no, no, no. Le estoy preguntando... Además, por supuesto, me concentré en las noticias, escuché atentamente el programa de Jonathan Vial en Radio Rivadavia. Gracias, Willy. Naturalmente. Le estoy pidiendo al chat GPT que me haga una lista de las, en este momento, de las 20 mejores golosinas en la década de los 80 y los 90, que fue en mi infancia. Ah, eso ya, claro. Y ahora te voy a pedir a vos que me... A ver, acá tengo la lista. Sí. Petacetas, no sé qué es esto. Caramelos efervescentes que explotaban en la boca. No, eso. Sugus. Sí, por supuesto. Caramelos masticables. Bubalú. Bubalú, claro. Chiclos rellenos. Sí, claro. Lacacitos, no sé qué es esto. No sé lo que es. Yo extraño bien. Le voy a poner en Argentina, porque me está tirando cualquier cosa. Claro. En Argentina. ¿Cuál era la tuya, Willy? Sin ninguna duda, los caramelos media hora, históricamente. ¿Cómo no? Sí, sí, sin ninguna duda. Esa era tu golosina, ¿no había un chocolate con algo? Sí, por supuesto, el Jack, naturalmente. Sí, bien, el Jack. Sí, está muy bien. Sí, bueno, millones. Ah, ahí me empezó a tirar cosas. Eras golosineros. Hasta el día de hoy. Pico dulce. La botellita esa de licor, para mí. Mogul. Uh, el Mogul, qué rico. Mogul, qué delicia. Me parece que no se llama más ahora, tiene otro nombre. Sí, sí, tiene el mismo nombre. ¿Tiene el mismo nombre? Yo lo compro. Felfor Jack, barrita de chocolate con dulce de leche. Felfor, casi te diría, Felfor todo. Parece Chupetín Tatín. ¿Chupetín Tatín se llama? No lo conozco. Es la que me tira el chat GPT. Rocklet, sí, bueno, sí, muy conocido. Flynn Puff, gomitas con diferentes formas y sabores. Como el Chupetín Tatín. Ah, ese medio chicle, caramelo chicle, ¿no? Uno rojo. No lo, no lo... Palito de la selva. Sí, bueno. Qué bueno, el Palito de la selva. Bueno, de todo. Pues llama el... Sí, sí, el bocadito ese, los bocaditos dulces de leche. Topollillo, no sé. Todas las alternativas. No sé, no sé. No, el mío era el pico dulce. Y el gasto que significa eso, ¿no? Y lo mal que comíamos en la infancia. Porque hoy los chicos comen mejor. Yo me acuerdo que compraba unos palitos de queso. Sí, eso no los tengo. Sí, claro que... Pero eso en Brasil, boludo, ¿no? No, 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 los palitos de queso. ¿Qué hizo palito? No, los palitos... ¿Cómo se llaman? Palitos de queso. Los palibum, esto. No, no, no. Tipo snacks. Palitos de queso. Bueno, por eso te digo. Eso es esto. Estaban los quesitos redondidos. Los palitos. Los chichitos. Ah, el palito. Tipo el palito del... No de golosina. No, el snack. Ah, sí, sí. En el kiosco del showroom. Esto. Es. Tipo pehuamá. Pero no era esa marca. Era otra. No era pehuamá. Delicioso. Era otra. ¿Los peps? Los peps. Exactamente, los peps. Ahí está. Unos rojos. ¿Cómo te gustan los peps? Unos rojos, los peps. Exactamente. Lo que pasa es que la infancia de estos chicos no es precisamente la mía, digamos. No, no es la misma época. Pero lo que te quiero decir es que comíamos mal. ¿Qué habla? Eso, eso, los peps. Los peps. Yo no comía. Eso tenía mucha sal. Sí. Y grasa. Y grasa. El pochoclero traía la... Hoy los chicos no comen eso. Es más, vos lo encendés con el agarrar... Se prende fuego, ¿viste? Se prende fuego. Sí, es terrible. El palito. Hay mucho video de eso, sí. ¿En serio? Lo mismo los... Nosotros no conocíamos eso. No conocíamos eso. La naranjita, el pochoclero, traía la manzanita con... Qué rico. La manzanita, el pochoclero, el pirulín. El pirulín, claro. El pirulín, claro. ¿Qué querés? ¿Qué venían en carreta, boludo? Y venían en carreta, en motito. Había lechino. Venían la motito. Vos estás diciendo que es de la época de la diligencia. Con el malón blanco que hacían Willy cuando venían los indios. Los indios de los años 70, obviamente. Algunas todavía se mantienen, caso de lo que dijimos. El naranjú, ¿vícate lo que es? No, no tengo la menor idea. ¿Cómo no sabe lo que es el naranjú? Recuerdo la naranjita plástica que la usábamos para hacer pelotita en el patio del colegio. No, no, no. El naranjú era como un... Un sallé de veneno. Claro, un sallé chiquitito, helado, de frutilla o de otro gusto. De naranja. Esos eran los caramelos líquidos. Caramelos líquidos. No, eso es mielcita. Exacto. Que sí, o se iba enfriando y se convertía en agua. Se iba calentando, mejor dicho. Pero era una porquería total. Esto me recuerdo a los simonquis. Eso, ahí está. Mirá lo que es el naranjú. Había verde. El verde era de la manzana, ¿no? Sí, el verde era rico. Que lo que menos tenía era manzana y jugo, ¿no? Era agua, colorante y azúcar. Colorante, azúcar. Una poléxito. Ustedes finalmente saben lo que son. Son productos de la sociedad de consumo. Pero, ah, no. No tengas dos. Y vos, ¿qué sos? Bueno, creemos en horas ochenta, ¿no? ¿Qué querés que sea? Producto del... Producto de la sociedad de consumo y punto. Y después figuritas, ¿no? Ah, fichos. A mí me esperaba mi viejo en la puerta del kiosco del Yolem Serrano y Padilla. Y no te digo. Con una coquita. ¿Me da lo mal que nos abastecían? Una coquita a los siete años. No podés tomar coca a los siete. Una coquita de vidrio y tres figuritas. ¿Eh? Eso. Así y así me criaron. Me mal criaron. Tres paquetes. Ahora tenés la sin azúcar. ¿Qué problema? No, que a los siete años no le podés dar coca a los nenes. Todavía sin azúcar. Acá me quiere un amigo, René, que me dice los casitos. ¿Lo conocés? ¿Lo que son? ¿Cómo dicen que son como un M&M español? ¿Vos que te gusta viajar? No, no, esos no los tengo. No, esos no los tengo yo tampoco. Aclara, René, pues no entendí nada. Después me gustan mucho esos bocaditos de menta, ¿viste? ¿Sabés qué? La menta con el chocolate no me conmueve. Va bien, va bien, pero no es mi favorito. No, a mí tampoco. Lo como. Me gusta, me gusta. After Eight. Sí. Local y visitante también. ¿Un Tolerone te gusta? No, ese no. Sí, pero a mí me gusta especialmente el de color verde, porque me gusta el chocolate semi-amargo. Sí, claro. Ese me gusta. Ah, vos sos de los que piden menta. Yo soy semi-amargo. Chocolate con leche también. Semi-amargo para mí, ¿eh? No, a mí el chocolate me gusta también. Es más, chocolate blanco. Bueno, rico. Sí, también, también. Eso de mujer, voluminó bien. Ah, qué bonito. Chocolate blanco, a mí me gusta más. ¿Qué bonito? ¿Sabés que el chocolate blanco no es chocolate, no? Sí, ya lo sé. De leche con crema y sí. Pero es rico. No, bueno. No, no tiene cacao el chocolate. Claro. Y el chocolate es cacao, básicamente. Igual, pero es rico. Sí, bueno. El bisnique, por ejemplo. El bisnique. El bisnique es mi... Marcó mi infancia. Pero bueno. Y ahora no encuentro mucho. Los kioskos todavía... No hay. Es de adulto, ¿viste? Es de viejo. Mi kioskero me dice, claro, ¿quién compra bisnique? Y la gente más de 40 me dice. Hay una cadena de heladerías que hace... ¿Helado de bisnique? El lado de bisnique. Me vuelvo loco. Por ejemplo, una gran... La que tiene mi nombre. Una gran cosa que el Bonobon ahora viene también. En versión chocolate amargo. Sí. Antes venía exclusivamente chocolate muy dulce. Vos sí tenés que elegir tres gustos de helado. Tres gustos, pero ¿cuáles elegís? Que no fallan. Zambayón, seguro. Ah, bien, Willy. Willy, tenía toda la pinta. Zambayón, pero es... Qué tragedia, qué tragedia la gente. Chocolate amargo. Chocolate amargo y dulce de leche granizada. Bueno, está bien. Ahí falta lo seguro. No, pistacho no, pistacho. Falta el pistacho. Pistacho es de cheto. Pistacho con la mortadella. Pero yo pido. Ahora, hay uno... ¿Qué comer helado de Zambayón? No sé si lo probaron. Es lo mejor que hay. Es inexplicable. Es espectacular. Un gusto desperdiciado. Puede faltar cualquier cosa en mi helado menos Zambayón. A vos te gusta, mirá. No, 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 no solo como helado, sino como postre. Sí, el postre que viene con la yema esa. Zambayón con nueces. No, 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 no. Willy. El postre único que sirve en la rutina. Ahí la flotante. La flotante con agua. Queso y dulce me va. Queso y dulce. No va a otro. En las últimas semanas estoy comiendo queso y dulce. Pero es lo único que va. Un bolcancito de chocolate, si tenés un poquito más, va, con el chocolate calentito adentro. No, queso y dulce no falla nunca. Queso y dulce es maravilloso. Viste que hay lugares que no... Yo tengo premio en la mesa dulce. O sea, ¿no? Sos más dulcero que el salero. Vos arrasás ahí. Sí, obvio. Yo es para lo único que voy a las reuniones. Claro. O sea, en el casamiento casi no comes el palier de lomo y todo eso. La comida, lo que sea. ¿Sos de hacer asados así, reuniones? Sí, sí, a veces. ¿Sos asador? Sí, normal, común, sencillo. Porque la gente del equipo no nos invitó nunca. Hago el mismo, desde los años 80 que lo hago igual el asado. Claro. Y sale perfecto. ¿Pero te gusta o no lo disfrutás mucho? No, no, no me molesta. Ah, mirá, me está escribiendo Funtovich que no le bastó con participar del paso anterior que ahora quiere participar de este. Bueno, claro. Naranjú, hoy se llaman marcianitos, venden en parques centenarios, 100 pesos. Mirá. 100 pesos, pero valía 10 centavos en Naranjú. Que debe ser igual. Imagínate cómo se depreció la moneda. 100 pesos, mirá, acá están los marcianitos. A ver. No, pero no es el mismo que Naranjú. Lo sabía que había algo que se podía comprar con 100 pesos. Me gusta que Funtovich, te estoy escuchando el pase. Sí, sí, sí. Escucha todos los pases. Lo escuchas de la mañana. Es el productor de pases. Ah, es un capo. Es que está con tiempo. Sí, sí, sí. Uy, acá me mandaron, Dasnique se llama, el helado. Es el de Bisnique. Pero hay muchos, igual hay muchos, muchos gustos. Me gusta mucho el helado y me gustan muchos gustos. No, lo que te estaba diciendo es que tu gente no nos invitó a un asado nunca. No, no, no. El líder de tu equipo. Habría que aclarar a aquella más mi gente. Y tu gente es, en este caso, Empezo por el CEO. Longobardi. Longobardi. El CEO y líder. Nacho Ortelli. Sí, señor. Nuestro marical. ¿Quién más está en el equipo de Longobardi? El doctor Claudio Sin. El doctor Claudio Sin. Por suerte, en un ratito viene aquí al programa de Cristina. Ah, no. ¿Qué voy a tener yo? ¿No lo soquetaste? No, no. El doctor Sin. Ah, es parte del programa. Parte del elenco. ¿Quién más? Romy Aldana. Romy Aldana. Sí, Romy. Maite, que bueno, está afuera, pero también podría sumarse. Ninguno de todos esos nos invitó a un asado, ¿no? No, nadie. Qué bien que le hizo Maite, ¿no? Babi, por lo menos, nos invitaba. No se concretaba nunca, pero nos invitaba. Babi nos invitó como siete veces a comer a la casa, pero no. Siempre un día antes se enfermaba o le doy a la casa. Yo voy a trasladar la inquietud, por supuesto, y bueno, mañana lo resolveremos. Se nos ríe, Longobardi. Mañana lo resolveremos, por supuesto. ¿Vos podés grabar esta parte? Todos. Para poner el pase mañana. La parte está Iván, el director de la radio, que es el que pondría, digamos, la... Pondría la locación. Se va a hacer acá abajo la zona. No tanto la locación. No, no, la casa de Longobardi. ¿Qué, qué, qué, qué? En la casa de Longobardi. Acá lo importante es como en el país. Acá lo importante es como en el país. Pero disculpame. Longobardi sabe prender fuego, por ejemplo, si le traemos una bolsa de carbón. Longobardi prendió fuego alguna vez. No, no, no. Es Carleíza, ¿no? No es porque Marcelo amena. Es el que ameniza la cosa. ¿Que lo sabe prender el asado? Va contando historias. No, no, eso yo lo puedo... Ah, lo haces vos. Yo puedo ocupar. Pero no salgas en defensa. Estamos preguntando, si él puede prender el asado. Sí, sí, creo que sí. No tengo idea, no reconozco, no recuerdo un asado. Vos como hombre de ese equipo, ¿da fe de que nos va a invitar Longobardi? No, no lo sé, no lo sé. Dije que mañana lo vamos a resolver entre todos. Y en caso de que, bueno, la radio esté dispuesta a... Yo me tengo que ir al médico. ¿Pero vos estás a favor? Estamos hablando de... Dicen que hacer un asado hoy estamos hablando de un 30 por persona. Bueno, sí, 100 lucas por persona. Ah, no, no, yo pensé que nos invitaba Marcelo. Hay que ser demasiado. ¿Cuántos años de amistad con Longobardi? Sí, no sé, más de 30. Más de 30. ¿Y en estos 30 años nunca hizo un asado? ¿Vos no estás dando fe que haya hecho un asado? No, no, asado no, en general no. No hacen asado. No, no, no es donde se... Claro, por eso, no se juntan a comer un asado. Pero creo que alguna vez puede haberlo hecho, no, no, no. Es más de barba que yo, no, más de... Yo lo que decía... No, no, ir a comer, ir a comer al lugar de que lindo. Que garpen ellos. No, que garpe Longobardi. Ah, sí, claro. Que ponga la casa, que pague la carne. Estoy de acuerdo. Que si no sabe hacer, es que pongo un asador. Que aparece un Carlitos a hacer el asado. Nosotros nada, no muevemos su pelo. Carlitos, bueno, Carlitos es especialista por eso. Carlitos es un gran asador. Vamos, nosotros... Gran asador. Nosotros nos movilizamos y hoy comemos. Nos sentamos y nos sirven, nada más. No movemos un dedo. Bueno, bueno. Ahí dieron. Esa era la idea. Bueno, muy bien. Habrá que evaluarlo, habrá que evaluarlo. Habrá que, viste, poner... ¿Te veo dubitativo? No, no, no. Pero habrá que poner arriba de la mesa, viste, cómo son estos. Cómo se hace el cuadro este de foda. Todo hay que negociar. La fuerza que son las favoritas. Fortaleza de... Exactamente. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? No, la debilidad es que comemos mucho, Lucas y yo. Como los gordos felices. No podemos comer. No es un dato menor. Y avellaneda también. Avellaneda bebe. Esa es una debilidad. A Daniel le pones un cordero y come vivo. Wallman bebe también. Wallman bebe. Yo con el alcohol no te complico. Nosotros hacemos todo. Lo dejamos para armarlo mañana. Mañana será definido entre todas las cosas que habrá que definir. Chicos, que lo pasen lindo. Gracias. Chau, chau.